René Sánchez Galindo, integrante de Morena, menciona que una comisión acudirá al Congreso del Estado para proponer que se realice una consulta ciudadana, para que sean los propios ciudadanos quienes decidan en el tema de la concesión del agua en la capital del Estado. Sí, mira, hoy los compañeros de Morena nos vamos a presentar en el Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque estamos observando que el Congreso del Estado no ha permitido a los ciudadanos participar en la decisión de la privatización del agua. Con la privatización del agua me refiero al proceso de licitación. El gobernador dijo sí y en tres semanas, en tres días, perdón, en tres días, el Congreso dijo sí. Luego el gobernador dijo no al 118 bis y en menos de 48 horas los diputados dijeron no. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio. ¡Gracias!